Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ajedrez. Seguimos trayendo partidas de este magnífico torneo online y en esta ocasión tenía pendiente traer alguna partida en estos cuartos de final entre Wesley Shaw y Maxime Basiela Graf. Si en las otras eliminatorias que hemos visto pues había bastante igualdad en cuanto a las fuerzas, en este caso Wesley Shaw en la primera jornada y tras jugar cuatro partidas con Maxime Basiela Graf se anotó el primer punto y ya estamos en la segunda partida de la segunda jornada. La primera partida de esta segunda jornada ha terminado en tablas, por lo tanto Maxime jugando con blancas debe hacer algo más e ir a ganar, ya que si no las posibilidades de igualar en el match a Wesley Shaw se acaban y se apearía del torneo y pasaría a semifinales Wesley Shaw. Por lo tanto ya en el tablero este D4 por parte de Maxime a lo que Wesley Shaw responde con caballo F6. La partida continúa con caballo F3, jugadas de desarrollo y tras este D5 y al fil F4 entramos en el sistema Londres. La partida continúa con este C5, se está atacando al peón de D4, E3 para defenderlo y caballo C6. Se mete más presión sobre dicho punto pero de momento está suficientemente defendido y aquí una posibilidad para las blancas es continuar con este C3. De alguna manera pues se refuerza este punto de D4 y posteriormente este caballo se puede desarrollar vía D2. No obstante aquí Maxime juega este caballo C3, vamos a ver las ideas de uno y de otro y quizás en este momento podría interesarle al jugador de piezas blancas jugar este caballo B5. Junto con el alfil estarían tocando seriamente el punto de C7 y aquí mientras tanto Wesley Shaw juega este alfil G4. Se clava el caballo de F3. Ahora es verdad que este caballo B5 no es tan fuerte ya que aunque se sigue tocando el punto de C7 simplemente un torre C8 pues defiende la posición. De ahí que este alfil se haya retirado para liberar la casilla de C8 en caso de que el caballo viniese a B5. Por lo tanto volvemos a la partida. Este caballo B5 no ocurre y si este alfil E2 para retirarse o para quitar esta clavada que existe sobre F3. Tras estos movimientos se juega E6. Como vemos el alfil de casillas blancas ya está fuera de la estructura de peones y ahora Wesley Shaw pues coloca sus peones en las casillas blancas para permitir el desarrollo de este alfil posteriormente. Tras estos movimientos Maxime juega este caballo E5 con cierta tensión sobre C6 pero sobre todo atacando hasta tres ocasiones el alfil de G4. Por lo tanto Wesley Shaw tiene que hacer algo al respecto. Captura en E2 y tras esta captura se recaptura por parte del caballo ya que así finalmente se libera esta casilla de C3 y podría jugarse este C3 que hemos comentado anteriormente. Por lo tanto tras estos movimientos se juega en la posición torre C8 se activa una de las torres y tras jugarse este C3 alfil D6 nueva jugada de desarrollo perdonad y tras estos movimientos la partida continúa con caballo D3. De alguna manera como decimos Wesley Shaw iba por delante en estos cuartos de final jugando con negras de alguna manera podría ir a simplificar la posición a esperar un poco a ver qué hace el rival pero hace justo lo contrario. Decide tomar la iniciativa y vamos a ver lo que va pasando. Como vemos se ha retirado el caballo D3, hay presión sobre este alfil aunque hay doble defensa por parte de los caballos. Por lo tanto aquí Wesley Shaw avanza primero su peón a C4, obliga a este caballo a retirarse a una casilla que es C1 y tras esta captura en F4 caballo por y como vemos sigue empujando con este B5. Por lo tanto ahora de alguna manera todo se va a llevar al flanco de dama ya que tras este movimiento se juega B4. Aquí podríamos pensar en capturar al paso pero lógicamente a las negras no les interesa ya que esta estructura de peones que tienen ahora las piezas blancas pues está mucho mejor que sin esa captura al paso. Por lo tanto no ha interesado Wesley Shaw juega este A5. La partida continúa con A4 con muchísima tensión o posibles capturas en el flanco de dama y aquí se mueve esta dama a B6 pudiendo llegar en caso de que haya alguna captura y de hecho las hay A por B5, dama por y tras B por A5 aquí en vez de recapturar por ejemplo con el caballo por parte de Wesley Shaw prefiere enrocar primero. No tiene ninguna prisa ya que es que este peón que además de estar lateral y sólo está defendido por la torre pues simplemente va a ser atacado una vez más por la torre de A8 y no tiene futuro. Por lo tanto tras este enroque en corto hace lo propio Maxime Basiel a Graff y tras este torre A8 que comentábamos la partida continúa con caballo CE2. De alguna manera el flanco de dama como vemos pues tiene más espacio Wesley Shaw en la posición y lo que va a intentar Maxime Basiel a Graff es llevar su caballo a G3, H5 y de alguna manera pues revertir la posición o contraatacar en el flanco de rey. De momento tras estas jugadas se captura en A5 y ahora lo que tienen que hacer las negras es atacar las debilidades del bando blanco y como debilidad más importante o una de ellas puede ser este peón de C3. Por el contrario como vemos la estructura al menos en cuanto a peones pues está bastante bien formada por parte de las negras. De hecho este caballo podría venir en algún momento a F4 tocando en C3 y posteriormente torre y dama también podrían hacerlo. Por lo tanto vamos a ver las ideas de uno y otro. Maxime de momento lleva la torre a B1, toca la dama, ésta se retira a A6 y tras caballo G3 como comentábamos se juega en la posición este torre a A3. Ya se está tocando el peón de C3 que está además sin defender y aquí Maxime ignora dicho ataque y juega este caballo F5. Las negras lógicamente no capturaron ya que en caso de capturar además de que has perdido además no de perder una pieza sino que te están doblando los peones y debilitando mucho la estructura es que realmente este caballo no se puede capturar y realmente has perdido la partida. Aquí lo más recomendable sería jugar un rey H8, el caballo se puede retirar ya que en caso de capturar pues tienes esta entrada por parte de la dama en G4 con jaque, rey H8 y dama F4. La idea es entrar con la dama nuevamente vía F6 junto con el caballo y en caso de defender la posición con el rey en G7 pues podría meterse en serios problemas. Caballo H5 siguiendo rápidamente con la línea aquí vendría un jaque y tras jugarse por ejemplo rey G5 en la posición pues puede, rey G6 perdón, puede venir este dama G4 con jaque. El rey prácticamente única tiene este rey H6 y tras dama con G7 jaque pues el rey tiene que capturar el caballo. Las blancas pueden capturar la torre pero hay temas de mate. Tras este nuevo jaque en H7 el rey puede retirarse a G4 a G5 y tras un F4 jaque el rey viene a G4 y finalmente hay mate por parte de la dama. Todo esto no ocurre pero bueno pues en un momento se podrían complicar las cosas. Estamos hablando también de que son partidas a ritmo rápido por lo tanto todo podría pasar. No obstante aquí Wesley Shot decide capturar en H5 y tras la recaptura por parte del caballo es verdad que las negras ya no tienen esta defensa natural o el caballo en F6 pero también están bastante sólidas. Vamos a ver si Maxim logra algo en este flanco de rey. Mientras tanto se juega este caballo E7 de alguna manera puede acompañar a la defensa y tras esas jugadas se juega en la posición este dama C2. Por parte de Wesley Shot dama 4 para buscar el cambio de damas jugando muy práctico. Lógicamente Maxim que tiene que ir a ganar juega este dama C1 retirándose y tras dama 5 existe ahora un doble ataque sobre este peón de C3. Por lo tanto tras todos estos movimientos la única manera de defenderlo no se puede directamente se coloca la torre en B4 y es verdad que la dama ya no toca dicho punto. Pero tras este movimiento caballo C6 se está tocando a esta torre y en caso de retirarse caería el punto de C3. Por lo tanto aquí Maxim decide no retirar la torre y buscar algo de contrajuego. De momento juega este E4, se abre la diagonal y aquí quizás las negras tendrían o podrían haber jugado este H6. Evitan que la dama venga aquí a G5 para dar un mate en una jugada, la siguiente jugada, pero a lo mejor no podría evitar este dama F4, la dama podría venir a G4 y también podrían tener problemas las negras. Por lo tanto volvemos a la partida tras este E4. Wesley Shot decide capturar en B4 y antes de la recaptura se juega este dama G5, el mate es en una jugada y G6 para defenderlo. Aquí Maxim insiste en atacar al rey, tiene pendiente esta captura y tras este hacke perdón se juega o se lleva el rey a G7. Un error y llevar el rey a H8 te puede costar la partida rápidamente ya que tras dama H6 no hay defensa con la dama en H7 y sería mate. Por lo tanto, esto no ocurre, el rey tras este hacke se lleva a G7 y nuevamente antes de recapturar dicho caballo, dama E5 y ahora no hay hacke pero hay una descubierta que podría ser bastante molesta. Por lo tanto, tras estos movimientos, torre A8 para retirar la torre y ahora existe una descubierta con hacke pero realmente tampoco hace mucho daño. Por lo tanto, ahora nos retiramos a esta parte del tablero en el que tenía pendiente Maxim capturar este caballo y hay dos formas de hacerlo. Con el peón como pasa en la partida realmente podemos ver que... Bueno, primero se retira el rey del hacke y una vez se retira del rey le toca a Maxim y una es capturar que realmente no es muy buena ya que aunque las blancas tienen un peón pasado también lo tienen las negras más cerca de la coronación pero es que realmente o rápidamente vamos a ver tras este rey G8 en caso de capturar con las blancas permitiendo esta estructura de peones pues las negras tienen esta captura en E5 y tras la recaptura capturan un nuevo peón en C3 y realmente ahora sí que están perdidas las blancas. Hay que recordar que tienen la calidad de menos que han decidido entregar y posteriormente también peones doblados y este peón pasado pues prácticamente se puede terminar muy rápido la partida. Por lo tanto, se decide capturar con el peón, se ataca a la dama y tras este ataque la dama se retira a D8. Es verdad que esta dama vuelve de alguna manera a la defensa ya que puede necesitarlo y de hecho Maxim sigue atacando. Caballo F6 con jaque, aquí Wesley Shaw muy fríamente vuelve a colocar el rey en G7, no le importa en que haya descubiertas ya que tampoco este caballo amenaza nada. De hecho y como todos sabemos, perdón, como todos sabemos, dama y caballo con una casilla entre medias en diagonal pues este caballo en un movimiento no puede atacar a la dama. Por lo tanto, el rey se hace este caballo hecho con doble jaque, el rey se retira a F8 y aquí viene el error de la partida jugando este caballo C7. Es verdad que todavía estábamos en la segunda partida pero tras hacer tablas en la primera y si esta segunda termina en tablas pues no le quedarían prácticamente oportunidades a Maxim que le quedaría una partida con blancas pero otra con negras. Por lo tanto, además, Wesley Shaw jugando muy sólido y siendo superior durante toda esta eliminatoria, quizás podría haber buscado unas tablas con caballo F6 y buscando el peón por ejemplo de H7 pero Wesley Shaw ya hemos visto que un par de veces o en una segunda ocasión ha puesto su rey en una descubierta, no le importaría me imagino hacerlo una tercera vez para buscar esas tablas. Por lo tanto, tiene que intentar algo también Maxim Basila Graf que está bajo presión y tras este caballo C7 se toca la torre, torre C8 con doble ataque sobre este caballo, caballo B5 tocando ahora la torre de A3 y tras este torre A6 la partida continúa con D5. Sigue intentando nuevos temas, primero se juega en la posición rey G8, interesante o importante ya que en alguna línea o en algún momento puede venir un dama H8, jaque y de alguna manera la dama está entrando. Por lo tanto, primero esta jugada preventiva o de control sobre este punto de H8 y tras esta jugada se juega en la posición caballo C3. Se evita que este peón pueda progresar también con cierto control sobre el punto de D5 pero permite a las negras jugar este dama D6. Wesley Shaw buscando el cambio de damas, dama D4, E5 empujando o retirando la dama que esta se va a D2 y tras jugarse este dama por B4, además de ganar un peón las negras se clava al caballo de C3 buscando este cambio de damas. Tras estos movimientos la partida continúa con torre B1 tocando a la dama, la dama se retira a C5 y tras jugarse un H4 buscando un poquito de expansión Maxim en el flanco de rey, esta continúa con dama D4. Nuevamente buscando el cambio de damas se evita con dama E1 y tras H5 también se evita que el peón o en el flanco de rey se pueda progresar. Tras estos movimientos se juega rey H2. Quizás la idea de este movimiento es para retirar al rey de la primera fila ya que en algún momento puede haber un doblaje de torres como vamos a ver en la columna A y junto con la dama pues obligarían a algún cambio de torres por ejemplo o de piezas. Por lo tanto se juega este dama C5 en la posición, la idea quizás es venirse a E7 y tocar en H4 dando un jaque y tras jugarse dama D2, dama D4 nuevamente, la dama viene a E1 y tras torre A, C, A8 doblándose estas torres la partida continúa con este caballo en B5. Se está tocando a la dama, la dama vuelve a C5. Como vemos Wesley Shaw encantado de hacer tablas aunque tiene ventaja en la posición tampoco tiene ninguna prisa. El caballo vuelve a C3, se repite en algunos movimientos y tras intentar el doblaje de torres en la columna A lo prueba en la columna B. Enfrenta las torres, esta se tiene que retirar para evitar el cambio y tras estos movimientos es cuando viene este dama E7 como comentábamos. La partida continúa con G3 para defenderlo y tras volver la dama a C5, caballo D1. Tras todos estos movimientos finalmente se doblan, aquí no, en este momento no, perdón, se doblan, todavía no se doblan las torres. La torre no viene a B8 sino que viene a C8 y tras volver con el caballo a C3, torre B3. Aquí viene de alguna manera ya el empuje por parte de Wesley Shaw. La partida continúa con torre C2 y la idea de este movimiento pues es bueno múltiple. Por un lado la dama tiene que venir aquí a defender ya que en caso de que va a pasar se van a doblar torres en la columna B y defiende a esta torre también evitaría la entrada por ejemplo de la torre en B2 para buscar algún tema incluso con la dama en F2. Por lo tanto de alguna manera se está quedando sin movimientos Maxime Basiel Lagrave y tras jugarse ahora sí este torre Cb8 la partida continúa con dama D2. Nuevamente se intentan cambiar damas, la torre viene a B2 y aquí es cuando viene este dama C1 como comentábamos. Se cambian torres, llegamos a esta posición en el que tras torre B3 pues finalmente Maxime Basiel Lagrave decide abandonar y tras esta partida se colocaban, habiendo hecho tablas en la primera, un punto y medio a medio punto a favor de Wesley Shaw. En la tercera partida hicieron tablas y eso ya le valió a Wesley Shaw para pasar a las semifinales y aquí realmente no hay mucho donde rascar, hay doble ataque sobre este caballo y se puede retirar a 4, hay varias líneas pero todas son perdedoras para las negras, para las blancas perdón, torre D3, también dama D3 tocando la dama si queremos preservarla, se puede retirar a C1 pero tras este torre B1 se queda sin movimientos, no puede venir a ninguna de estas casillas tampoco aquí y tampoco aquí a no ser de cambiarse a alguna pieza, por ejemplo aquí en C3, por lo tanto puede venir a esta casilla por ejemplo de G5 por hacer algún movimiento y tras por ejemplo dama F3 ahora el mate es en H1 tanto con la torre como con la dama, por lo tanto se puede buscar un jaque, el rey se retira y aquí hay que entregar la dama para prolongar la partida una jugada más, caballo B3 y en esta posición con ambas piezas pues das el mate, por lo tanto Wesley Shaw jugando muy sólido, a mí la partida me ha encantado porque la ha controlado completamente, ha sabido atacar en el flanco de dama sin ir sin prisas y atacando esa debilidad del peón de C3, por otro lado Maxim ha intentado un poquito o algo, vamos no es que lo haya intentado un poquito, ha intentado hacer algo en el flanco de rey pero Wesley Shaw ha estado súper sólido y yo creo que podemos tener un candidato a ganar el torneo, no obstante quedan cuatro, son semifinales y empiezan en el día de hoy, así que en un ratito nos vemos ya, ahora sí que sí, en las semifinales. Un saludo y hasta la próxima, chao.